Que se llama El Gato Mateo Es El Gato Mateo 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 Yo tengo un gatito Parece perrito Me sigue adelante, me sigue para atrás Me usa correa, me sigue Conmigo va al parque Al caminar, me sigue a la esquina Su cola me dé Me sigue a la tienda, su cola me dé Y los pajaritos Los traen de corrida Ella tiene hambre, quiere irse a almorzar Es El Gato Mateo 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 Es El Gato Mateo 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 Se mueve coqueto, penea, penea El Luis Gruñón También muy dragón Se sube para arriba Se tira papá Llegó muy cantar Quiere descansar Me sigue a la esquina Su cola menea Me sigue a la tienda Su cola menea Y los pajaritos Los traen de corrida Y ya tiene hambre, quiere irse a almorzar Es El Gato Mateo 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 Es El Gato Mateo 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 Gracias por ver el video